¿Te gustaría poder hacer lo que más te gusta y apasiona en la vida sin tener que preocuparte por el dinero? ¿Te gustaría poder tener un flujo de capital constante y creciente sin tener que comerciar, vender o comprar en nada? ¿Te gustaría poder ayudarte a ti mismo y a muchas personas a que ganen suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, tener para ahorrar y en el futuro cumplir sus sueños? Pues si has respondido sí a por lo menos una de las preguntas anteriores, entonces prepárate para conocer la idea más inteligente del mundo Te presentamos el sistema de aportaciones económicas Ganodando, el sistema donde todos tienen éxito por ser un sistema antipobreza, antifraude y antifracaso Empezaré diciéndote qué es o quiénes somos Ganodando Somos una comunidad libre, privada y unida que nos apoyamos conjuntamente y en común acuerdo por medio de aportaciones económicas de una forma ordenada y sistematizada Nuestro sistema se basa en el derecho legal que todos tenemos de dar, lo que es de nuestra propiedad y recibir lo que a otros quieran darnos, bien sea dinero en efectivo o en especie Nuestra misión es que todos los miembros puedan obtener un flujo de ingresos constantes y crecientes de forma sencilla, legal y rápida por medio de aplicar el poder y el derecho de dar y recibir sin complicaciones y sin tener que comerciar, vender o comprar nada También es importante que sepas qué no es Ganodando No somos un negocio, somos una solución alterna, somos una idea donde ofrecemos por medio de un sistema inteligente un camino para que cualquier persona sin importar su ocupación, credo, raza o sexo pueda lograr en un tiempo razonable su libertad financiera con tan solo seguir paso a paso las indicaciones de nuestro sistema Nuestro sistema no es un multinivel porque no se compra ni se vende nada y no existen niveles ni se pagan regalías ni comisiones Tampoco somos una pirámide porque nosotros no recolectamos ni guardamos el dinero de las aportaciones Todas se realizan de forma directa de miembro a miembro sin pasar por nosotros Nuestro sistema brinda la plataforma, el soporte y la administración virtual de las matrices para que cada miembro controle sus aportaciones y recepciones de dinero y también en su caso nosotros poder habilitar o suspender miembros que no cumplan con sus aportaciones correspondientes en el plato indicado Brindamos a los miembros y sin costo adicional infoproductos, materiales, capacitaciones y seminarios online sobre diversos temas como son Desarrollo personal, educación financiera, administración del tiempo y más Nuestro sistema también pretende funcionar como un programa de educación financiera donde todos los miembros al seguir las etapas del sistema aprenderán tres hábitos muy importantes para generar riqueza El hábito de dar El hábito de aprender a ahorrar Y el hábito de aprender a invertir Funcionamiento del sistema renovando Una membresía de 10 dólares renovable anualmente y una primera y única aportación de 10 dólares Un total de 20 dólares Este paso forma parte de la etapa número 1 también llamada alimentadora Todos los miembros comienzan en la etapa 1, la etapa llamada alimentadora Donde alimentan sus matrices con invitados nuevos y antiguos Donde te encuentras tú, tus invitados y los invitados de tus invitados Todos tus invitados nuevos y antiguos siempre te seguirán en todos los ciclos de las etapas siguientes Que son un total de 10 etapas Es en esta etapa donde todos los miembros estarán abriendo y cerrando ciclos De ahí el nombre de etapa alimentadora Se deben ahorrar las aportaciones de las dos primeras matrices de cada etapa Para poder avanzar así a la siguiente Así nunca nadie más sacará dinero de su bolsillo Estarás tú, tu equipo o miembros Los cuales te aportarán tus primeras cuatro aportaciones Solamente las dos primeras matrices de cada etapa Esas dos primeras matrices de cada etapa deberás ahorrarlas Pero presta muchísima atención a lo que te voy a decir ahora mismo Solo debes ahorrar las aportaciones de las primeras dos matrices de cada etapa Cada vez que invites a más personas y éstas hagan lo mismo Siempre recibirás aportaciones de forma continua en las etapas en las que tú te encuentres activo Ganodando es un sistema autofinanciado Nunca más sacarás dinero de tu bolsillo Entonces te preguntarás ¿Es posible recibir aportaciones de 5.120 dólares una y otra vez con solo aportar 10 dólares por única vez? Déjame decirte que con nuestro sistema Ganodando si es posible porque usamos el derecho y el poder de dar y recibir una y otra vez Quédate conmigo unos minutos más y te explicaré cómo Te develaré cómo funciona el sistema Ganodando Sabrás cómo vas a ganar una y otra vez 5.120 dólares Tras el pago de la membresía y primera aportación ya estás activo en el sistema Ganodando Ya puedes empezar a recibir tus primeras aportaciones Te paso a mostrar un ejemplo real de lo que te va a suceder en el momento que invites a más personas a conocer el sistema Ganodando Supongamos que invitas a las personas suficientes que te aportarán para que pases las diferentes etapas Estas personas van a ser invitadas de forma personal Pero no es necesario que estés siempre invitando para pasar a las distintas etapas Cada miembro invitado de forma personal hará sus invitaciones al sistema Por lo tanto las aportaciones de tus invitados y de sus invitados también te harán por supuesto que pases a las etapas siguientes Sigamos En la etapa número 1 como hemos dicho que se llama Alimentadora Te encuentras tú donde vas a hacer tus primeras invitaciones Supongamos invitado 1 e invitado número 2 El invitado número 1 te va a dar a ti directamente una aportación de 10 dólares Y el invitado número 2 también te va a dar directamente a ti una aportación de 10 dólares ¿Qué harás tú? Te quedarás 10 dólares para ti y la otra aportación de 10 dólares se la tendrás que enviar a tu sponsor Son matrices reciclables de 1x2 hasta el infinito Cada vez que recibas tu segunda aportación se cierra tu matriz y se abre otra nueva para que vuelvas a recibir otras dos aportaciones Aquí lo puedes ver Estás tú con tu invitado 3 y tu invitado 4 y pasará el mismo ciclo anterior Que es 10 dólares de tu invitado número 3 directamente a ti 10 dólares de tu invitado número 4 directamente a ti De los cuales 10 tendrás que enviar a tu sponsor Por lo tanto este es el único ahorro que deberás hacer En cada ciclo deberás ahorrar las dos primeras aportaciones de cada matriz A partir de ahí no deberás ahorrar más, todo será dinero para ti ¿Qué ha sucedido entonces? Pues que tu equipo o miembros te han dado 20 dólares para ti Otros 20 dólares para ti que tú has debido enviar a tu sponsor Aquí ya has ganado tus primeros 20 dólares que se te servirán para pasar a la siguiente etapa En este caso la etapa 2 No te preocupes que el sistema en todo momento te va a indicar los pasos que debes de seguir A medida que tu equipo vaya creciendo, bien sea por tus invitados de forma personal O por los invitados de tus invitados, recibirás aportaciones a tu cuenta El sistema inteligente de gano-dando te irá indicando los pasos a seguir Tras cada aportación serás avisado por el sistema automatizado inteligente de gano-dando Comprobarás la aportación, la validarás y seguirás las instrucciones indicadas para enviar la aportación correspondiente Pasamos a la acción En la etapa número 1, recordamos, etapa alimentadora donde se encuentra tu equipo Que te ha aportado 20 dólares para ti que tú deberás guardar, ahorrar Y otros 20 dólares que deberás enviar a tu sponsor Por lo tanto aquí ganaste 20 dólares y pasabas a la etapa 2 En la etapa número 2, tu equipo te va a aportar 40 dólares que serán para ti Y otros 40 dólares que deberás enviar a tu sponsor Por lo tanto has ganado 40 dólares y pasas a la etapa 3 En la etapa 3, tu equipo o miembros te van a aportar 80 dólares para ti Y otros 80 dólares que tú deberás enviar a tu sponsor Por lo tanto has ganado 80 dólares, pasas a la etapa 4 En la etapa 4, tu equipo o miembros te habrán aportado 160 dólares que serán para ti Y otros 160 dólares que deberás aportar a tu sponsor Por lo tanto en esta etapa 4 has ganado 160 dólares que te servirán para pasar a la etapa número 5 El sistema en todo caso, en todo momento, perdón, te indicará el paso a seguir Etapa número 5, es en esta etapa donde tu equipo o miembros te habrán aportado una cantidad de 320 dólares que serán para ti Y otra cantidad de 320 dólares que serán para ti que tú deberás enviar a tu sponsor Por lo tanto en esta etapa has ganado 320 dólares y pasas a la etapa 6 Te vuelvo a repetir, lo que estás viendo es un ejemplo solo con el cierre de dos ciclos o matrices Y las aportaciones ahorradas para de esa forma saltar a la etapa siguiente Recuerda que siempre recibirás aportaciones de forma continua las etapas que te encuentres No solo ahorras, también ganas Sigamos, etapa número 6, es en esta etapa donde tu equipo o miembros te van a aportar una cantidad de 640 dólares para ti Y otra cantidad de 640 dólares que tú deberás aportar a tu sponsor Por lo tanto en esta etapa has ganado 640 dólares y pasas a la etapa número 7 En la etapa número 7, tu equipo o miembros te van a aportar una cantidad de 1280 dólares para ti Y otra aportación de 1280 dólares también para ti que tú deberás a su vez enviar a tu sponsor Por lo tanto en esta etapa número 7 has ganado 1280 dólares y pasas a la etapa número 8 Etapa número 8, tu equipo o miembros te habrán aportado una cantidad de 2560 dólares que serán para ti Y otra cantidad de igual valor de 2560 dólares que serán para tu sponsor Por lo tanto en esta etapa número 8 has ganado 2560 dólares que te sirven para pasar a la etapa número 9 Etapa número 9, en esta etapa tu equipo o miembros te harán una aportación de 5120 dólares que serán para ti Y otra aportación de 5120 dólares que deberás enviar a tu sponsor Por lo tanto en esta etapa has ganado 5120 dólares y pasas a la etapa 10 Etapa 10, llegaste al final, aquí es donde te has graduado, aquí es donde ganarás una y otra vez Aportaciones de 5120 dólares, enhorabuena, un fuerte aplauso para ti Has completado las etapas del sistema gano dando y recibirás directamente a tu bolsillo Aportaciones de 5120 dólares una y otra vez, una y otra vez En resumen, cuantas más personas invites al sistema y estas hagan lo mismo Tú recibirás frecuentemente aportaciones de 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560 y 5120 dólares Una y otra vez, una y otra vez, sin límite ¿Puedes ver el potencial de ingresos que puedes estar teniendo con tan solo utilizar el poder y el derecho de dar y recibir siguiendo este sencillo sistema? ¿Puedes ver el potencial de ingresos que puedes estar teniendo con solo aportar una vez 10 dólares y sin tener que vender ni comprar nada? En Ganodando hemos eliminado los factores que impiden a muchas personas ganar dinero Hemos eliminado los productos, esto no es ningún multinivel y hemos eliminado las ventas Así que, ¿a qué esperas? Regístrate hoy mismo en Ganodando ¡Te espero!